Si se dan cuenta de adelante no hay nada, no hay nadie, y se nota como que hay, miren la cálcula abajo, la cálcula abajo, la cálcula, miren y está calibrando, está calibrando, la cálcula se volvió a encender, y se mire que hay una persona sentada ahí arriba, cuando no hay nada de cálcula. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, o has sufrido parálisis del sueño, o quizás has buscado entender el significado de lo que sueñas y de lo que podría representar en tu vida? En esta ocasión buscamos darle explicación a todos estos acontecimientos, adentrándonos en un viaje al más allá. Nos encontramos en la bajada de las cañas, el lugar nos atrajo bastante porque la gente, tanto la gente como los noticieros han documentado, que acá hay mucha actividad de índole anómala. Acá se ha escuchado desde psicofonías, accidentes, lo que ha sido presencias extrañas, entidades, o también seres de origen espiritual. La bajada de las cañas está llena totalmente de historias, de experiencias extrañas y también de tragedias. Ahorita lo que estamos buscando es una frecuencia blanca, este es un Spiribox, es un radio convencional, normal. Lo único que nosotros lo ponemos en AM, de modo de que haya una frecuencia blanca, lo rebobinamos, de modo que a la hora de escuchar alguna voz, porque está al revés, por decir un hola tendría que decir un aló, pero se escuchan las voces bien exactas y están hablando ya. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Se quiere comunicar con nosotros? ¿Necesita algo de nosotros? Estamos en la Vuelta de San Juan Gastón. Esta es una de las vueltas más conocidas, tanto por la infinidad de accidentes que ocurren en este lugar, o también otras personas la conocen como la Vuelta de los Pinos. Y acá es donde nosotros, aproximadamente hace como dos meses o tres meses atrás, justamente con el equipo del otro lado, tuvimos una exploración en donde pudimos tener comunicación con una entidad llamada Carnero. Entonces vamos a tratar la manera de quizás hoy poder tener la misma comunicación con esta entidad. ¿Aquí qué es lo que venimos a buscar? Vamos a buscar lo que es más respuestas, pero la respuesta más concreta que queremos ahorita es sobre el carnero. ¿Las horas pasaron hasta qué? Hay alguien aquí conmigo. Si hay alguien aquí conmigo, por favor, cierre las varillas. Vamos, sin miedo, cierre las, cierre las. Gracias. Gracias. ¿Será que me puedes señalar con las dos varillas dónde se encuentra? Por favor, señáleme con las dos varillas dónde se encuentra. ¿Y dónde estaba tocando la cátbol? ¿La cátbol cuál fue la que se alumbró? Aquí está la par, mira, en el lado derecho. Entonces al lado derecho está el... Ahí está el lado derecho, está el ente. Eso quiere decir que tenemos una respuesta muy positiva y pues concreta, ¿verdad? ¿Pero cuál es la explicación para esta actividad paranormal? ¿Realmente estamos solos? ¿Qué son esas energías? ¿Puede un humano realmente conectar con el más allá? Eso nos tiene que remitir necesariamente a hablar de que, primero, de que todo lo que existe a nuestro alrededor no es lo único que hay. Es decir, no. No solamente el mundo de lo tangible es aquello con lo que contamos. Tendríamos que dar por sentado que existe una energía o que existe un cuerpo energético. Y lo que hace el brujo o la bruja que quiere afectar positivo o negativamente a una persona a distancia es tratar de jalar parte de su alma o de su ser, generar un vínculo. Mi intención en esta vela es lo que va a determinar de alguna forma qué es lo que yo estoy buscando. Ahora, el brujo no solamente se vale de sus propias energías, sino de aquellos acuerdos, contratos o contactos que tiene con ciertos espíritus que pueden ayudarle. Según los expertos, para poder conectar con estas entidades se necesitan hacer rituales, esos que mucha gente llama rituales satánicos. Pero, ¿es la práctica realmente un tipo de conexión con el llamado diablo? Un ritual es una especie de acto ceremonial en el cual tú conectas con una deidad, conectas con una espiritualidad o con un ente. Ya, entonces se hace un rito. Y si vamos a hablar de términos como ouija, por ejemplo, al menos yo no digo jugar ouija, eso no se juega, eso es un oráculo. Toda la gente lamentablemente atribuye que ese tipo de prácticas es satánico. Pero realmente, empecemos que la palabra satánico también está tergiversado. Lo correcto es satanismo. Pero el satanismo, ¿qué es realmente? Es una filosofía. Entonces, ser libre del conocimiento y tener el acceso a más conocimiento. Ese es el satanismo para empezar. Que lamentablemente, con estos años, tergiversado, se dice, ah, esto es satánico, esto, pero ¿por qué todo lo atribuyen a la palabra satánico? No siempre. Puede ser una praxis de otro tipo de orientación, otro tipo de corriente. Esto se debe a que existen cientos de prácticas y creencias sobre cómo lograr esas conexiones. Cada persona decide qué camino tomar para vivir su propia experiencia. Hay prácticas que incluso involucran huesos humanos. Por ejemplo, el palerismo que estaba platicando la vez pasada con mi maestro, sobre el palerismo que usa mucho huesos humanos. Porque conectan con los ancestros, con los humanos realmente, no ni siquiera con deidades, no dioses, sino que con humanos, con muertos. Que es muy diferente. Son otro tipo de conciencias que se manejan en el astral. Sin embargo, hay prácticas que se consideran más normales, pero su origen es el mismo. Pero vemos abiertamente cómo en diferentes partes de América Latina todavía se habla de uso de hierbas, de hacerse baños. Incluso rituales que parecen como tan inofensivos como los de fin de año. Eso en últimas es una brujería. Echarme lentejas en el bolsillo como se hace en Colombia, comerme 12 uvas, utilizar una prenda de tal color. Lo que busca es, a través de esa acción ritual, afectar esa energía para que posteriormente todo vaya fluyendo hacia allá. El 31 de octubre, varios creyentes de estas prácticas se dedican a realizar sus rituales. Pero, ¿por qué esta fecha es significativa para ellos? Que realmente es el final del año de las brujas. Los meses julio y agosto son inventados por los mismos romanos. Julio y agostos. Realmente esos meses no existen. Nuestro año es de 10 meses. Entonces, ¿qué pasa? 31 de octubre termina el año. Para las que sabemos practicar. Pero lamentablemente los pseudo-brujos, pseudo-ocultistas, lo usan para hacer maldades, para regresar no sé qué, para decirse cuándo, para no sé qué. Pero es el final del año agrícola. Es cuando todos los ocultistas, todos los magos, las brujas, de veras nos ocultamos, pasamos más tiempo en casa que andar fuera, porque hay demasiada densidad en el ambiente. Entonces, para que todas las energías se queden en este lugar, con todo respeto nosotros nos retiramos de acá y decimos, con nada vine, con nada me voy, lo que está acá se queda acá. Con todo respeto nosotros nos retiramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!